Música Me llamo Juan Sebastián Barrera, tengo 14 años y estamos ahorita en la Escuela de Carnaval, Guardianes de Carnaval. Música Pues la preparación casi va todo el año, de aprender, porque para que salga muy bien en el carnavalito. Música Lo que me motivó fue mi familia, pues ellos sacan comparsas en mi pueblo y pues yo quise como ser un artesano, sacar unas carrozas en mi pueblo y pues desfilar, enseñar mis emociones, lo que a mí me gusta. Ya la tengo más cogido, la técnica como tallar, hacerle caritas, aglomerarles, porque es lo más importante aglomerar para poderle tallar el cuerpo. La verdad no se me hace muy complicado tallar una figura, porque poco a poco yo voy aprendiendo y eso, aún no comete errores y eso es porque le ayuda a cometer errores, pero los comete bien, porque aprende más. Música Mi sueño es hacer mi carroza. Pues como le dije, yo quiero hacer como lo representativo de mi pueblo, las historias, mitos, leyendas. Pues mi mamá me cuenta que una vez ellos estuvieron en el río, estaban lavando la ropa y que se les apareció el duende y como que tenía el oro por ahí y les comenzó a tirar popo de vaca. Y pues se tuvieron que ir corriendo del miedo. Música Que existan estas escuelas de carnaval es importante porque aquí nos enseñan las culturas. Por ejemplo, en la literatura que nos enseñan el maestro César, nos enseña lo que es del carnaval. Los de artes plásticas, hacer las cabezas, todo eso. Y pues en lo de música, danza, es importante pues bailar, disfrutar, gozar. En lo de aquí, lo de carrozas, pues es importante aprender culturas nuevas porque lo de San Sebastián nos cuentan historias. Es un poco de historias que nosotros lo relatamos en una carroza. Música 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 Importante el carnaval es porque da alegría, baile, felicidad y pasar tiempo con familia. Música 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 Música